MULCH Organizaciones ambientales de Oaxaca llevaron a cabo una recolección de composta, conocida como mulch, en el Zócalo de la ciudad, como método de protesta al gobierno del estado por la falta de interés que tienen en el cuidado de los árboles. El ambientalista Nazario García explicó que el mulch es una composta elaborada a base de ramas secas de árboles. Venimos en señal de protesta a retirar el mulch, el mulch es un producto que se obtiene de la trituración de la madera, madera que finalmente es de las podas, madera que se trae de los bosques, está plagada. Mismas que fue colocada en las jardineras del Zócalo, recalcó que no debe ser utilizada para cualquier árbol, pues lejos de beneficiar puede perjudicar causando plagas y muerte. Y lejos de beneficiar al arbolado urbano, pues lo único que hace es acelerar su muerte. Como ustedes pueden ver, este árbol que es tan emblemático para nosotros es donde se imparten los conciertos. Ya tiene moho, ya tiene moho este árbol, entonces lo único que hace es acelerar su muerte. El objetivo de esta protesta es para hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que realicen estudios pertinentes a los espacios verdes para darle un mantenimiento adecuado a la tierra. En otro tema, indicó que se reunirán con el encargado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para tratar temas que mejoren las áreas verdes en la ciudad. Y lo estamos haciendo de manera simbólica, porque estamos exigiendo al director de la COESFO que venga y que así como lo quiten, pues que lo quiten porque le hace daño a los árboles. Con imágenes de Manuel Gris, reportó para MVM Televisión, Lucía Montes.